¿Qué pendejo van? 4 mil votos y ¿quién es el local? Ya va a empezar el tema, ¿qué dolores de este mamba? Esto le va a dar un game, le duele si va mal, le duele si va mal Si va bien es un problema, si va mal también, entonces si va bien habla mal del partido que jugó mal hace 500 años Eh, ¿qué problema con los Antonio Belén se pasa en serio con el Contra Nacional? Hola amigos, The Healer Reacciona, hoy va a jugar Junior Contra Nacional Por la Copa Colombia, cuarto de final, Ida en Barranquilla Esperamos que el Contra Nacional pueda compartir este partido, siempre será importante, no importa el evento Aunque sea amistoso, la tarpita, lo que sea, siempre va a ser un partido atractivo Por los jugadores que han jugado allá y que han venido a Atlético Nacional, ahora está Harlan Barrera Bueno, esto es partido de Ida, es en Barranquilla, termina acá la serie Así que suscríbanse a que el segundo lo hacen y que empiece esta reacción ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos, Nacional! Inicia primer tiempo, esperemos que sea una victoria Hay que empezar con pie derecho estos cuartos de final, pisando duro ¡Vamos, Nacional! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fue! ¡Es lo que yo he prevenido! ¡Uy esa yo estaba animando acá! ¡Quiero esto! ¡Uy no! ¡Un saque rápido! Pero esta en cualquier lugar no? No pero… ¡Un saque no! Uy, paso cerca ¡Upa! ¡Están concentrados equipo! ¡Uy no! No, y lo están dejando jugar 34 minutos casi Se vio clara la jugada Cómo pasó Candelo Era Candelo dos veces Mira, para ¿Por qué? Porque están viendo La pelota, no están viendo Quién está a mi alrededor El error típico del jugador colombiano Por eso nos vacunan Bueno, aquí nosotros mismos y afuera no llegamos a nada Un contragolpe Uno solo y es gol Uno solo y es gol ¡Ya! Uno solo y es gol ¡Hombre! Mira todo eso Y se acaba Que no es tiempo de platicar Eso era para hacerlo Claro, no era para hacerlo ¡Uff! Estaba que preguntaba Oiga, Duque está en la cancha Porque Duque no ha tenido conexión Se acabó el primer tiempo Buen pase Y ha jugado Creo que es la primera vez que sale en pantalla Salvo en la jugada del gol que se metió por allá atrás Y esa manía de desacompañar la jugada hasta el fondo De llegar al arco De estar en el medio Meterse más Nunca Nunca, nunca llega Nunca desconfían de que no pueda entrar Un rebote raro Bueno, pero va a ver que pasa en ese último tiempo A ver si empatábamos Y no va a dar a la muchacha Vamos a ver Bueno, ya hace un nuevo tiempo Esperamos que el técnico nacional Ahora sí tome la realidad del partido Que muestre una cara mucho mejor Mucho por mejorar Muchísimo Hay cambios Creo que es para arriesgar un poco Para atacar Dí que entró Andrade Dí que entró Román Creo que sacaron uno del medio campo Solamente está Alessandro Mejía Como ya es costumbre de arriesgar Cuando ya está cambiando Va Andrade De una con mantilla Entra al área Entra al área Pedro, usted Pedro Se la quitó ¿Va a llegar ahí? ¡Nadie salta! Bien, Algarid Bien Concentrado Por lo que nadie va a llegar Concentrado ahí ¡Pum! ¡Ay, Algarid ¿Por qué le da miedo pegarle? 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 Que lo hicimos para ese farla Eso, eso ¡Premate usted! ¡Fuera! ¡Ay, Algarid! ¡Eso se fue de farla! ¡Algarid! ¡Algarid! ¡Ey, no va a suerte! Lo tocó el pie Sí, sí, sí Lo tocó el pie ¿Pero por qué? Porque no hay nadie más ahí Dependiendo Buscando balón A la primera Me parece penal Me parece penal Le tocó el pie No, no, no Toca balón Toca balón No, no Cuál que no alcanza la pelota Toca el balón Coge el balón Cuál que no alcanza la pelota Cuál que no alcanza Mira, balón primero Y después, guay Primero llega el balón Nos empieza a mostrar el otro ángulo Nos muestran el primer ángulo Que le dice, ¿Ves? Que te coge el balón A la primera me pareció penal Pero ya en la primera No, en la segunda No, en la segunda No, en la segunda Pues en la repetición Ya no me pareció Balón 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 Vamos a darle un tapelo Lo bota Tapelo, lo bota Ahí sí me empieza a preocupar La diferencia De donde Ya haciendo cero ¿Por qué? Por no competir Por meter el piecito Por estar desconcentrado Porque según tiempo Se mostró una cara de joven Pero no fue mucho tiempo Ya, ya para curarme Todavía es tiempo Para mostrar cosas diferentes Eh, eh, eh Pues Pues Ahí hay que ganar Es el rebote Pero también No la jugada Total Penal Penal Solvida del balón Era penal Y no, lo van a pitar Ni siquiera lo van a revisar Era más penal este Que el de Que el de Que el de A 73 Arco 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 Se complicó el pase Se complicó porque da diferencia de 3 goles Es que ninguno salta No salta en ataque, no salta en defensa Nunca salta Hay centro, hay todo, pero no salta Saltan todos, menos ellos Resultado totalmente merecido Resultado merecido Son 3 goles de diferencia La verdad es que se jugó muy, muy, muy mal También hay que decir que el árbitro No es la jugada de penales El penal que no era para mí Y el otro penal que sí era para Duque Eso es una diferencia de dos goles Era una diferencia de dos goles Igual el resultado se concuerda con lo que pasó Exacto, el jugador se jugó súper mal Pues hay que decir las cosas como son Ya, no hay que echar la culpa al árbitro Nada de eso Bueno, es un partido de ida y vuelta Un marcador difícil de remontaje 3-0 Una vez lo hizo Nacional Igual que firmó el título Por allá en el 92 mil tanto Pero bueno Es lo que hay amigos Felicitaciones a los lichas de Jury Pero aún falta un partido igual Esto es fútbol Suscríbete que no sé dónde lo hacen Seguiremos reaccionando No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser